Pati, tenemos un invitado internacional. Oye, sí, y es súper cool esta entrevista porque realmente tenemos la oportunidad hoy, jueves de mucha noche, de entrevistar a una leyenda, leyenda jamaiquina y de la música. Y por supuesto, nosotros nos sentimos súper complacidos de que esté aquí. Él es Major McCarroll. Nice to be here, nice to be here, thank you. Let me tell you something, every time a Jamaican person comes here, I know three things to say. Iron Man, No Problem Man y Yaman. Am I okay? Iron Man, No Problem Man, Yaman. Pero me gusta su feeling. Es que cada vez que tenemos aquí algún entrevista de Jamaica, en verdad esas son las tres únicas cosas que yo sé decir de las poquitas veces que he podido ir a Jamaica. Pero, first of all, let me tell you, welcome to Panama, welcome to our show. Yeah, thank you, thank you, thank you very much. Vamos a darle la bienvenida primero. And now, we're very excited because we know your career, it's been long and amazing, since 87. 1987, you're singing, right? Desde 1987, él está en el mundo de la música. I get famous, 1987, but I'm singing some from 1978. Oh, desde el 78 está cantando, pero realmente la primera vez que grabó y que fue algo profesional fue, entonces, desde el 82, 87. And we know most of your songs, I was talking to one of my friends here, Chiqui Dope, estaba hablando con Chiqui Dope, que está acá. Y I didn't know, actually, with the titles, the songs, because I've never singing the right way, right? Muchas veces nosotros escuchamos las canciones en inglés y realmente no sabemos cuál es el significado. Nada más ahí uno le va inventando lo que uno piensa que uno está diciendo. Y ahorita que estábamos escuchando todas las canciones, yo decía, Dios mío, ¿qué yo decía? Yo decía, ngan, 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 ngan. ¿Qué? Pero estás aquí porque estás teniendo un show. Sí, estoy haciendo este sábado de la noche. Es una celebración de Padre de la Catedral en Club Latitude 47. Ok. Esta... Judith, me lo siento. Sorry, this is time out, so I can translate. Él va a tener una presentación este sábado 18 en Latitude 47. Tell us about your show. Well, this show is a show where Chiqui Dope invite me here to perform for the fathers. Ok. Not only fathers, but mothers too. Mothers and hot mamas too. Yeah, calientes mamitas. Calientes mamitas, right? Habla poquito español. Oh, but you have a good pronunciation. Yeah, poquichisai. Poquitito dice. No, chisai, that's Japanese. Oh, my God. Oh, we're talking about that. Wait a minute. Dice que, bueno, está invitado a este show el sábado porque es que se me olvida. I'm like, I'm a little bit dumb, so I have to talk and whatever. Yeah, no, I know. Ah, he's like, I know. Oigan, no. Hay un evento del Día del Padre, pues como les dijimos en Latitude 47, y él va a estar ahí, pero él está aclarando que es un evento para el Día del Padre, pero pueden ir las madres y las mamas. Las chicas del Poonani. Girls with big Poonani, right? Can you say that on TV? Yeah, of course. Maybe I'm going to get fired, but it's okay. Yo dije, de repente, si no lo podía decir pronto, me oto. Yeah, all right, then. Finish your question. Ask your question. Okay, okay. What are we expecting about this show? People, music, tell me everything. Because everybody wants to know what's going to happen on Saturday night. Well, this Saturday night is the first show for Major Mackerel in Panama. Oh, my God. And I've been famous since 1987. But I haven't got the opportunity to perform for the Panamanian people. So it's going to be crazy. You see, I have a strong heritage and history with the Panamanian people. My best friend in the world, Valentino Smith, he's a Panamanian. Oh, my God. My first son, I named my first son Valentino after my best friend. Oh, that's super cool. Me and the Panamanian people then been, we've been, we have a long relationship. Yeah, like a special connection. And I perform for a lot of them in New York City, Miami, Boston, England. I know you're always going to England and Japan, right? Yeah, yeah. And this is my first time here in Panama. So I'm asking the Panamanian people that love reggae. The girls that love their husband, the ladies that love their fathers, the son that love their fathers, the daughters that love their fathers, just come out this Saturday night. We'll be having a Father's Day Night celebration at Club Latitude 4-7. Yes, you're right. Bueno, vamos a resumir esto en unos segundos y es que está super contento porque a pesar de que él está viajando siempre por todos lados, de hecho, se la pasa en Japón e Inglaterra donde la gente se vuelve loca, obviamente, con su música. Él está super contento porque va a estar acá entonces el sábado y dice que pueden ir los papás, los muchachos y las muchachas que aman a los papás, a sus papás, a sus abuelos, toda la gente que quiere celebrar el Día del Padre, pues tiene que venir este sábado. Y algo super interesante es que su mejor amigo en el mundo, Valentín Smith, ¿verdad? Es panameño. Valentino, se me parece que no eres un hijo. Es panameño y él le puso así a su hijo. Después de que conoció a esta persona que es como su gran hermano de la vida, dijo bueno, mi primer hijo se tiene que llamar Valentín también. Valentín, Valentín, tú tienes que le reglarte las zapatillas a Valentín, está sólida. Estamos muy contentos que estás aquí. Paparazzi, todavía no estamos hablando con Valentín. Estamos muy contentos que estás aquí y esperamos que todos se van. Vamos a ir en el sábado porque es mi cumpleaños, así que vamos a celebrar ahí. Y muchas gracias por venir. Gracias y espero que tu generación nunca se desplazó. Y espero que tu básquetas de amor nunca se desplazó. Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Y creo que eres una persona muy buena. Oh, thank you very much. And respect to your producers, your staff, your directors, and the people that put the station together. Thank you guys for accepting Jamaican and Jamaican music. We love Jamaican music. And let our music be a part of your system and a part of your culture. Yeah, it runs in our blood. Thank you. Bueno, está agradeciendo a todo el equipo de Nexia, a toda la gente que les ha dado la oportunidad. Y nosotros siempre estamos contentos cuando viene la gente de Jamaican porque es parte de nosotros, está en nuestra sangre. Y dijo algo demasiado lindo, que es muy nice ser una persona importante, pero es más importante ser una persona nice. Eso me parece super lindo. Thank you very much for coming. And we will see you on Saturday. Y viva. Y viva. Eso. ¿Dónde se va la artista?